Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor, necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y como cada año, como cada diciembre, vamos a repasar las películas de terror que nos vamos a encontrar en el año 2023. De algunas películas os pondré un fragmento del tráiler, de otras todavía no hay tráiler, así que os pondré solamente una imagen. Y luego deciros que las fechas que vamos a dar en este vídeo, pues son fechas de momento programadas, pero si por lo que sea se retrasa alguna película a lo largo del año o lo que sea, pues también es natural. De hecho, tenía puesto en esta lista la película de A Quiet Place, Day One, pero se ha retrasado hasta 2024, así que no la veremos aquí. Nada, vamos a ver las películas de 2023 de terror más interesantes y comenzamos. Empezamos por A Haunting in Venice. Es la próxima película de misterio dirigida por Kenneth Branagh, basada en Halloween Party de Agatha Christie. Esta película es una secuela de Murder on the Orient Express del 2017 y Death on the Nile del 2023. Hércules Poirot, ahora que ya está retirado, debe resolver el asesinato de un invitado en una sesión de espiritismo a la que asistió. Esta película está programada para estrenarse en Estados Unidos el 15 de septiembre del 2023. Evil Dead Rise es una película de terror sobrenatural escrita y dirigida por Lee Cronin. La película sirve como la quinta entrega de la franquicia Evil Dead. Ya sabéis, no es una secuela directa de ninguna entrega, pero forma parte de este universo. Por lo tanto, todo es canon. Está protagonizada por Alisa Sutherland, Lily Sullivan, Gabriel Etchols, Morgan Davies, Nell Fisher y Mia Chalice. La película sigue a dos hermanas que intentan sobrevivir y salvar a su familia de criaturas demoníacas conocidas como Deedites. Evil Dead Rise está programada para ser lanzada en cines el 21 de abril del 2023 por Warner Bros Pictures. Haunted Mansion será una comedia de terror sobrenatural dirigida por Justin Simeon a partir de un guión de Katie Deppold y protagonizada por, atención, Rosario Dawson, La Cave Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Winona Ryder, Dan Levy, Jared Leto, Danny DeVito y Jamie Lee Curtis. Vaya elenco. Producida por Walt Disney Pictures, la película es la segunda adaptación cinematográfica de la obra de Walt Disney sobre la atracción del parque temático del mismo nombre después de aquella película de Eddie Murphy del 2003 donde la bola de cristal era Jennifer Tilly. Una madre soltera llamada Gaby y su hijo de nueve años buscan comenzar una nueva vida y se mudan a una mansión extrañamente asequible en Nueva Orleans, solo para descubrir que el lugar es mucho más de lo que ellos esperaban. Desesperados por ayuda, se ponen en contacto con un sacerdote quien, a su vez, solicita la ayuda de un científico viudo convertido en experto paranormal fallido, un psíquico del barrio francés y un historiador cascarrabias para ayudar a exorcizar esa mansión. Haunted Mansion está programada para ser lanzada en Estados Unidos el 11 de agosto del 2023. Insidious, Fear the Dark, película de terror sobrenatural dirigida por Patrick Wilson en su debut como director, con un guión de Scott Timms a partir de una historia del creador de la serie, Leight Gwannell. La película es una secuela directa de Insidious del 2010 e Insidious capítulo 2 del 2013 y sirve como la quinta entrega total de la franquicia Insidious y la quinta en términos de cronología. Patrick Wilson, Ty Simpkins y Rose Byrne retoman sus papeles de las películas. Esta película está ambientada diez años después del final de las dos primeras entregas anteriores. Josh Lambert se dirige al este para dejar a su hijo Dalton en una idílica universidad cubierta de hiedra. Sin embargo, el sueño universitario de Dalton se convierte en una pesadilla cuando los demonios reprimidos de su pasado regresan repentinamente para atormentarlos a los dos. Se estrena en cines el 7 de julio del 2023 por Sony Pictures Releasing. Knocked on the Cabin es la próxima película de terror psicológico apocalíptico dirigida por Mr. Night Shyamalan o como cojones se diga. Él escribió el guión a partir de un borrador inicial de Steve Desmond y Michael Sherman. Está basada en la novena del 2018 La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay y es la primera adaptación de una de sus obras. La película está protagonizada por Def Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldrich, Nika Amuka Beard, Christine Cui, Abby Queen y Rapper Gleam. Mientras está de vacaciones en una cabaña remota, una familia de tres es tomada como rehén por cuatro extraños que exigen que hagan un último sacrificio para evitar el apocalipsis. Esta película está programada para ser estrenada en Estados Unidos el día 3 de febrero del 2023 por Universal Pictures. La Niña de la Comunión es una película de terror sobrenatural española dirigida por Víctor García y protagonizada por Carla Sampra, Marc Soler, Aina Quiñones, etc. Finales de los 80, en un pueblo no determinado, Sarah acaba de llegar al pueblo y no encuentra su lugar en ese espacio cerrado. Su mejor amiga es la Rebe, mucho más extrovertida. Una noche van a una discoteca, toman drogas y durante el trayecto a casa encontrarán una muñeca vestida de comunión. A partir de ese momento comienza la pesadilla. Su estreno está previsto para el 12 de febrero del 2023. The Last Voyage of the The Matter es la próxima película de terror sobrenatural dirigida por André Obredal, a partir de un guión de Bragi F. Schatt, Stefan Rusogitzki y Zach Olkeweitz. Madre mía, qué nombres. Es una adaptación de The Captain's Lock, un capítulo de la novena Drácula de Bram Stoker de 1897. La película está protagonizada por Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham y David Dasmalchian. Sucesos extraños suceden a la tripulación del barco mercante conocido como Demeter, ya que son acechados por una presencia oscura. Universal Pictures estrenará el último viaje de Demeter el 11 de agosto del 2023. Una esperada por muchos, Megan es una película de terror y ciencia ficción del 2022, dirigida por Gerard Johnstone a partir de un guión de Akela Cooper y una historia de la propia Cooper y James Wan. La película está protagonizada por Alison Williams, Violet McGraw, Ronnie Chienk y Brian Jordan Álvarez. Está producida por Jason Bloom y James Wan bajo sus productoras Blumhouse Productions y Atomic Monster Productions, respectivamente, junto con David Conker. Gema es una brillante especialista en robótica de una empresa de juguetes. Usa inteligencia artificial para desarrollar a Megan. Es la abreviatura de modelo 3 generativo Android. Una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mejor aliada de los padres. Vamos, un chucky 2019 2.0. Después de obtener inesperadamente la custodia de su sobrina Caddy, recientemente huérfana, cuando los padres de esta niña murieron en un accidente de coche. Gema solicita la ayuda del prototipo Megan, una decisión que tiene terribles consecuencias cuando se vuelve consciente de sí misma y sobreprotectora de Caddy, lo que la lleva a matar a todos los que se crucen en el camino de ambas. Megan tuvo su estreno mundial en Los Ángeles el 7 de diciembre del 2022 y está programada para ser estrenada en cines de los Estados Unidos el 6 de enero del 2023 por Universal Pictures. Mech 2 The Trench o Megalodon 2 es la próxima película de ciencia ficción y acción dirigida por Ben Whitley con un guión de Dean Georganis, John y Eric Hoever. Está basada en el libro de 1999 The Trench de Steve Alton y sirve como una secuela de la película del 2018 de Mech. La película vuelve a estar protagonizada por Jason Mestatham junto a Sienna Guillory y Cliff Curtis. Tiene su estreno programado para el 4 de agosto del 2023 por Warner Bros Pictures. Missing es la próxima película de suspense y terror escrita y dirigida por Nick Johnson y Will Merrick en sus debuts como directores. A partir de una historia de Seth Ohanian y Anés Chaganti. Es una secuela independiente de la película Searching del 2018 y está protagonizada por Storm Raid, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker, Daniel Henney y Nia Long. Cuando su madre desaparece mientras está de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas de June se ve obstaculizada por la burocracia internacional. Atrapada a miles de kilómetros de distancia de Los Ángeles, usa creativamente toda la última tecnología que está a su alcance para tratar de encontrarla antes de que sea demasiado tarde. A medida que profundiza, su investigación digital plantea muchas más preguntas que respuestas y cuando descubre secretos sobre su madre, descubre que en realidad nunca la ha conocido. Se estrena en los cines el 20 de enero del 2023 por Sony Pictures Relation bajo su marca Scream Gyms. Renfiel es la próxima película de comedia de terror dirigida por Chris Mackay y escrita por Ryan Ridley, basada en un argumento original de Robert Kirkman. La película está protagonizada por Nicholas Holt como Renfiel, un secuaz del conde Drácula que decide dejar su línea de trabajo después de enamorarse. Está coprotagonizada por Aguafina, Ben Schwartz y Nicolas Cage. En la calle del conde Drácula, Renfiel encuentra una nueva oportunidad de vida en la nueva Orleans moderna cuando se enamora de Rebecca Quincy, una policía de tráfico, luchadora pero siempre agresiva. La película está programada para ser estrenada el 14 de abril del 2023 por Universal Pictures. Salem's Lot es la próxima película de terror sobrenatural escrita y dirigida por Gary Duberman, basada en la novela homónima de Stephen King. Producida por New Line Cinema, Atomic Monster Productions y Vertigo Entertainment, la película está protagonizada por Lewis Pullman, Mackenzie Leight, Bill Camp, Pillow Asbeck, Alfred Woodard y William Sadler. Ben Mears es un escritor que regresa a la casa de su infancia en Jerusalem's Lot en busca de inspiración, solo para descubrir que su ciudad natal está siendo atacada por un vampiro, lo que lo lleva a unirse a un grupo heterogéneo para luchar contra él. Salem's Lot está programada para ser estrenada en los cines de Estados Unidos el 21 de abril del 2023. Shao X, 10 o la 11 si tenemos en cuenta el spin-off. Es una media cuela que se sitúa entre Shao 1 y Shao 2. John Kramer será el protagonista absoluto y tendrá mucho más tiempo en pantalla que en otra película que se haya hecho en la franquicia. También se espera que Shao y Smith retomen su papel como Amanda Young para esta entrega. Todavía no hay una sinopsis oficial ni nada, pero su estreno está previsto para el 27 de octubre de este año. Scream 6 es la próxima secuela Slasher dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette, escrita por James Manderville y Wei Busiek con el escritor y creador original de la franquicia Kevin Williamson regresando como productor ejecutivo. Esta será la sexta entrega de la serie de películas Scream y será una secuela directa de Scream del 2022. La película está protagonizada por Courtney Cox, Melissa Barrera, Gina Ortega, Mason Woodin, Hyder Panettiere y Jasmine Savoy Brown, quienes repiten sus papeles de entregas anteriores. La película continúa con los supervivientes de los últimos asesinatos de Ghostface, las hermanas Samantha y Tara Carpenter y los mellizos Chad y Mindy Meeks, que dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo de sus vidas en la ciudad de Nueva York solo para volver a sufrir una racha de asesinatos por un nuevo asesino de Ghostface. Esta película se estrena el 10 de marzo del 2023. Snowfall se estrena el 17 de enero del 2023. Está dirigida por Colton Tran y protagonizada por Victoria Moroles, Johnny Verstol, el propio Colton Tran y Ana Grace Barlow. Esta película de terror nos habla de que, después de que en una tormenta invernal deja atrapados a cinco amigos en una cabaña remota, sin electricidad y con poca comida, la desorientación lentamente reclama su cordura mientras cada uno de ellos sucumbe al temor de que la nieve misma puede estar o contaminada o de alguna manera es maligna. Strangers es un drama de terror y fantasía dirigido por Andrew Hike, protagonizada por Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Fox y Jamie Bell. Es una adaptación libre de la novela de 1987 Strangers de Taichi Yamada. Hike escribió el guión. Esta sería la segunda adaptación cinematográfica de esta novela, después de la película japonesa de 1988 de Discarnades, dirigida por Nobouiko Obuyashi. Adam, un guionista que vive en Londres, descubre en la casa de su infancia que sus padres, fallecidos ya hace mucho tiempo, lucen exactamente igual que hace 30 años, después de un encuentro con su vecino Harry. Aún sin fecha oficial de estreno, se la espera para algún momento del 2023. Teen Wolf The Movie es la próxima película de suspense sobrenatural para adolescentes dirigida por Russell Mulcahy y escrita por Jeff Davis. La película es una continuación de la serie de MTV Teen Wolf y la mayoría del elenco retomará su papel en esta película, incluidos Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Ains, Seyed Hennig, Dylan Sprayberry, Linden Ashby, Melissa Poncio y J.R. Bourne. La luna llena se eleva en Beacon Hills y con ella ha surgido un mal aterrador. Los lobos están aullando una vez más, pidiendo el regreso de Banshees, Were Coyotes, Hellhomes, Kitsunis y todos los demás cambiaformas de la noche. Pero solo un hombre lobo como Scott McCall, que ya no es un adolescente pero sigue siendo un alfa, puede reunir nuevos aliados y reunir a amigos de confianza para luchar contra lo que podría ser el enemigo más poderoso y letal al que se han enfrentado jamás. La película está programada para estrenarse en Paramount Plus el 26 de enero del 2023. Además, servirá como punto de partida para una próxima serie de televisión que no está relacionada con Tim Wolf, llamada Wolf Pack, que está basada en una novela de Edo Van Velkomm y que mi querida Sarah Michelle Gillard aparece. La película que aún no tiene título de El Exorcista será una secuela de terror sobrenatural dirigida por David Gordon Green, el de la nueva trilogía de Halloween, con un guión que coescribió junto con Peter Sandler a partir de una historia que coescribió con Sandler, Scott Timms y Danny McBride. La película está destinada a ser parte de la franquicia basada en la novela de 1971 del mismo nombre de William Peter Blatty y servirá como una secuela directa de la adaptación cinematográfica de William Fredkin de 1973. Sin embargo, a pesar de ser una secuela directa, todas las otras películas que se han hecho, todas las otras secuelas seguirán siendo canon, es decir, todo se mantiene como está. Se pretende que esta película sea la primera de tres nuevas películas de El Exorcista y obviamente es la sexta entrega de la franquicia de El Exorcista en general. El padre de un niño poseído, desesperado por encontrar ayuda, va en busca de alguien que ha tenido experiencias similares, Chris McNeil, la madre de Regan McNeil. La película está programada para estrenarse por Universal Pictures el 13 de octubre del 2023. Denun 2 o La Monja 2 es una película de terror sobrenatural gótico dirigida por Michael Chávez y escrita por Akela Cooper, Ian Goldberg y Richard Naim a partir de una historia de Cooper y James Wan. Sirve como secuela directa de La Monja de Denun del 2018 y es la novena entrega de la franquicia The Conjuring Universe. La película está protagonizada por Storm Raid, Thaisa Farmiga y Ana Poppelwell. Juan y Peter Safran regresan como productores con Jadson Scone también como productor. Nos situamos en Francia en 1956. Allí asesinan a un sacerdote. Un mal se está extendiendo. Esta secuela sigue la hermana Irene cuando una vez más se encuentra cara a cara con la fuerza demoníaca Balak, la monja. Esta película está programada para ser estrenada el 8 de septiembre del 2023 por Warner Bros. Pictures. The Offering está dirigida por Oliver Park, protagonizada por Alan Corduner, Paul Paget, Nick Bluth, entre otros. Desesperado por pagar sus deudas, un hombre intenta secretamente manipular a su padre para que venda su funeraria. Sin saberlo, desatará un espíritu maligno que tiene la mirada puesta en su esposa embarazada. Se estrenará el 11 de enero del 2023. The Pale Blue Eye es una película de suspense protagonizada por Christian Bale como un detective de 1830 en West Point, Nueva York, que investiga una serie de asesinatos con la ayuda de un joven Edgar Allan Poe. La película está escrita y dirigida por Scoot Cooper, adaptando la novela del 2003 del mismo nombre de Luis Bayard. Esta película está programada para estrenarse en Cines Selectos el día 23 de diciembre de este año, pero su lanzamiento en streaming en Netflix será el 6 de enero del 2023. Tendremos otra película de exorcismos este año y es el caso de una película protagonizada por Russell Crowe. Se titula The Pops Exorcist. El reparto de esta cinta lo completan Alex Esoe y Daniel Zobato. La película habla sobre Gabriel Amorth, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano y que realizó más de 100.000 exorcismos a lo largo de su vida. Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás y se supone que esta película usa esos libros como libre adaptación de la historia. Esta película se estrenará el 7 de abril del 2023. Y ahora, no confundir esta película que vamos a comentar con la anterior Strangers. La tercera película de The Strangers es una película slasher destinada a ser la primera entrega de una nueva trilogía de películas y la tercera película de la serie de películas de The Strangers en general. Dirigida por Rennie Harlin a partir de un guión coescrito por Alan R. Cohen y Alan Friedland. Comercializada como una nueva versión, la película expandirá el mundo de The Strangers. Está protagonizada por Madeline Petsch y Frey Gutiérrez con Gabriel Basso en un papel secundario. Una mujer joven conduce por todo el país con su novio de toda la vida, mientras la pareja comienza una nueva vida juntos en el noroeste pacífico. En el camino, su coche se descompone y se ven obligados a pasar la noche en una casa aislada de Airbnb. Durante la noche son aterrorizados por tres extraños asesinos enmascarados. Aún sin fecha oficial, se la espera en 2023. Tin y Tina, el primer largometraje de Rubén Stein. Esta película se estrenará el 24 de marzo del 2023. Es un thriller con tintes de terror que nace a partir del cortometraje del 2013 del mismo título y del mismo director, el cual protagonizarán Jaime Lorente y Milena Smith. Fue nominado al Meliés de Oro y ganó más de 30 premios internacionales. Fue proyectado además en más de 200 festivales de cine en todo el mundo en ese año 2013. El propio Stein se adapta a sí mismo en un proyecto en el que lleva trabajando varios años y que se rodó en la provincia de Sevilla. Cuando Lola pierde a los bebés que está esperando, también pierde su fe en Dios. Con la esperanza de recuperarla, acude junto a su marido Adolfo a un convento de monjas donde conocen a Tin y Tina, dos angelicales hermanos de 7 años por los que Lola se siente extrañamente atraída. Aunque Adolfo no siente lo mismo, deciden adoptarlos. Con el paso del tiempo, Lola empieza a caer en una espiral de sospecha y obsesión con esos niños y sus juegos macabros religiosos. Un Welcome, una próxima película de terror dirigida por John Wright, coescrita por Wright y Mark Stay. La película está protagonizada por Hannah John Kamen, Douglas Booth, Jamie Lee O'Donnell, Colm Minney y Christian Nair. Una joven pareja inglesa se muda a un nuevo hogar idílico heredado de la Irlanda rural. Pero pronto se ven acosados por problemas con los lugareños y una camarilla de duendes asesinos que acechan su jardín. Un Welcome está programada para ser estrenada en Irlanda y Reino Unido el 27 de enero de 2023 por Warner Bros. Pictures. Y terminamos de la mejor forma posible con Winnie the Pooh, Blood and Honey. Una película independiente de terror y comedia, escrita y dirigida por Rhys Frake Waterfield en su debut como director. Está protagonizada por Amber Dog Thorne, Maria Taylor, Daniel Roanal, Natasha Tosini, Mae Kelly, Paula Coith, Natasha Rose Mills, Nicola León y con Craig David Dowsett como Winnie the Pooh y Chris Cordell como Piglet. Sirviendo como una reinvención de terror de los libros de Winnie the Pooh de Milne y Shepard, la película trata sobre Winnie the Pooh y Piglet quienes ahora se convierten en asesinos en series salvajes y sedientos de sangre que se embarcarán en unos salvajes asesinatos después de que un ahora adulto Christopher Robin los abandona vilmente para irse a la universidad. Su estreno está previsto para el 15 de febrero de 2023 y el equipo de esta película ya está trabajando en una nueva versión de terror de Peter Pan y de Bambi. Increíble. Ya hasta aquí llegamos hoy y esto es lo que tenemos de momento en el cine de terror en 2023. 2023, a veces durante el año de repente resurge una película de la nada y pues también se podría añadir a la lista pero de momento pues no hay constancia de eso. Decidme en comentarios cuáles de estas películas os apetecen más, cuáles os gustaría ver más y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.